La ex pareja del ídolo deportivo aclaró que no fue él quien le pidió interrumpir el embarazo de Diego Jr. Cristiana Sinagra rompió el silencio y habló del polémico rol que tiene en Sueño Bendito, la serie que recrea la historia de Diego Maradona. En Los Ángeles de la mañana, por el 13, Cristiana desmintió lo que se cuenta de ella en la ficción, asegurando que no fue el astro del fútbol quien le pidió un aborto en su, por entonces, avanzado embarazo de Diego Jr. Me dijo que hay muchas mentiras en la serie, que no todo lo que muestran es cómo ocurrió, que no la quiere ver, tampoco, que se la cuenta su nuera, la esposa de Dieguito que si la está viendo y le va contando. Diego no quiere ver la serie, la película ni nada, arrancó Ángel de Brito, conductor del programa. Puntualmente, lo que me dijo fue mi nuera me va contando las cosas, algunas son verdad, otras no, destacó Ángel. Le pregunto por lo de su historia de amor y lo del embarazo, y me dijo es mentira porque mi historia duró mucho tiempo y fue intensa, me remarca. El pedido de aborto no me lo hizo él. O sea, fue otra persona del entorno de Maradona, que le dijo que tenía que interrumpir el embarazo. Y no Diego como se ve en la serie que, obviamente, es una licencia de la ficción para hacerla más fuerte porque ahí es donde se rompe la relación y nunca más se ven. Según la serie, leyó de Brito. Pero en la realidad, el pedido de aborto no me lo hizo él. Tampoco, nunca vendo ropa, que es algo que se muestra en la serie y que siempre se dijo. Se decía que, Sinagra era amiga de las hermanas de Diego y les vendía a ellas, a la madre, a Claudia, Villafañe, pero ella dice que nunca vendió ropa, agregó Ángel. Me cansé de contestar porque siempre se dicen mentiras y ya está. Lo importante, es que mi hijo sabe la verdad, esto es lo que me dice Sinagra, reprodujo de Brito, sobre su charla telefónica con Cristiana, quien fue duramente atacada por Yanina Latorre.https, www.paparazzi.com.ar barra tv barra Yanina, la torre, atacó, a, Cristiana, Sinagra, y, la, acusó, de, roba, maridos, verguenza, es, embarazarse, de barra. Y fue en ese momento que Yanina Latorre, panelista del programa matutino, quien sumó información y contó quién fue la persona, del círculo íntimo de Diego, quien le pidió a Sinagra que interrumpa su embarazo. La madre de Diego no quería a Claudia. Meten a Sinagra, la aceptan para joderle la vida a Claudia. Cuando aparece embarazada, ya no le interesa y le piden lo del aborto. Cristiana es una mujer entera, tremenda, que se abrió y tuvo al bebé. Porque la Tota, en ese momento, era la mujer que digitaba todo el entorno. Bueno, Lucía, galán, estuvo embarazada de Diego y ese embarazo se interrumpió. También, remató Ángel, recordando un episodio puntual que vivió la cantante de Pimpinela, una de las mujeres que pasaron por la vida de Maradona, a lo largo de sus años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.